De esta manera, 100 privados de libertad del Centro de Detención Menor La Esperanza, quienes están catalogados como de baja peligrosidad, contribuyeron al cuidado del medio ambiente, pues realizaron una jornada de limpieza en la playa El Mahagual. Las personas pertenecientes al programa Yo Cambio estarán durante toda esta vacación trabajando y ayudando a la comunidad y a los grupos protectores de medio ambiente en las diferentes playas del país con la limpieza de las playas. Esta playa de El Mahagual es muy simbólica porque es una de las que más visita a la población en los tiempos de vacación, juntamente con la playa del Cuco. La campaña denominada Yo Limpio las Playas de El Salvador estará realizándose en la época vacacional en diferentes puntos del país, pues es el tiempo cuando se registra mayor cantidad de desechos por las aglomeraciones de población. Los principales objetivos de este tipo de iniciativas son contribuir a la reinserción social de los internos y por supuesto, generar hábitos de trabajo entre ellos. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Mónica Linares Noticias, Cuatro Visión.